Antes de todo, muchas gracias por la gran acogida que le están dando a The Todo y Beat Mi nuevo canal de instrumentales de estilo urbano Hechas por un grupo de notables productores musicales de distintos países del mundo Especialmente para el canal En solo 4 días, The Todo y Beat ya superó los 19.000 suscriptores Es una locura Si tú quieres instrumentales muy buenas para hacer tus canciones Encuéntralas en The Todo y Beat Dejo el link del canal aquí en la descripción de este video Puedes escuchar las instrumentales libremente y comprarlas para que las tengas en más calidad Separadas por instrumentos y con más permisos de uso Y por la apertura de The Todo y Beat tendrás un descuento especial Un 20% de descuento en cualquier instrumental que compres colocando el código TheTodoYBeat20 Este descuento está disponible hasta el 2 de Julio Es una gran oportunidad, así que te espero en The Todo y Beat ¿Qué tal gente? Esto es The Todo y Rap, yo soy HVD Y hoy día nos encontramos con un grande Acier ¿Qué tal señor? Aquí estamos desde España, un saludito Bueno, es un honor tenerte aquí Acier es el creador, o mejor dicho, uno de los creadores de FMS Y lo que vamos a hacer hoy día es comentar acerca de la evolución de esta liga Que no es cualquier liga como todos sabemos Sino una de las ligas más importantes a nivel internacional En cuanto a batallas de rap respecta Donde 10 de los mejores raperos de cada país Se enfrentan entre ellos en 9 jornadas a lo largo del año Toda esta liga comenzó, muchos no lo saben Como una plataforma para hacer batallas digitales Para hacer batallas a través de internet Y miren cuánto ha cambiado Así que notar esa evolución con su creador Pues es todo un privilegio Y sin nada más que añadir, vamos a darle Comencemos Comenzamos por el 2012 ¿Qué ocurre en este año, Acier? Me estabas comentando algunas cosas interesantes En este año, digamos, empezamos a trabajar en Urban Roosters Como plataforma de batallas o de competiciones online Cabe mencionar que Urban Roosters ahora es la empresa que realiza FMS Es el año en el cual, pues, esa idea empezamos a desarrollarla O llevarla a la práctica En un primer momento éramos un grupo de amigos Que estábamos haciéndolo los fines de semana Y por las tardes cuando salíamos de nuestros respectivos trabajos Y durante 2012, pues, estuvimos desarrollándolo Hasta 2013 que tuvimos un prototipo Y empezamos a presentarlo Lo presentamos en sociedad Y llamó como mucho la atención Lo presentamos a un par de concursos Y, bueno, nos fue como muy bien Y ya nos presentamos a un concurso un poco más grande Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Que buscaba como la industria cultural más creativa de España Y que fuera el Campeonato Mundial de Emprendedores el ganador Entonces nosotros nos presentamos entre más de 950 proyectos Que además estuvo Arcano con nosotros trabajando ese día en esa feria Pues ganamos, ganamos con Urban Roosters Y fuimos al Campeonato Mundial de Emprendedores A representar a España con Urban Roosters Y en ese momento, pues, como que generamos ruido En los medios de comunicación, etcétera Y se acercó un socio capitalista que tenemos a día de hoy Y puso el primer dinero para contratar a un programador Y, digamos, ese prototipo que teníamos hecho entre amigos El llevarlo a una primera web Que llegó a finales de 2014 Vamos a conocer la plataforma de Urban Roosters De la mano de su CEO y fundador, Asier Fernández Cuéntanos un poco cómo funciona esta plataforma Bueno, pues nosotros somos una plataforma de entretenimiento Destinada a realizar competiciones de rap en streaming El funcionamiento es sencillo Tú desde tu casa entras en Urban Roosters Te registras O bueno, puedes entrar como invitado también Conectarías tu webcam Y esperarías un rival O una persona te reta Y entonces el resto de usuarios Que actuarían como público Votarían quién es el ganador O sea, sencillo ¡Wow! O sea, de 2012 a 2014 Ganaron un concurso Vino una persona muy inteligente Que financió el proyecto Y comenzó todo Realmente fueron años muy importantes, ¿eh? Yo tengo la curiosidad de saber Ya que veo que FMS sale de Urban Roosters ¿A quién se le ocurrió Urban Roosters? ¿Fue a ti? ¿Fue a otra persona? Sí, bueno O sea, surgió un poco de mi afición personal por el freestyle ¿Cuándo es que nace la idea de este proyecto, de FMS? ¿En qué año? Vale, pues la idea Yo creo que nació en 2015 Un poco cuando... O sea, en 2014 creamos la FRF Como idea, como grupo de trabajo Y en 2015 Cuando estábamos en Chile Digámoslo así Que fue un año súper importante Para la consolidación de la FRF Ahí ya estábamos hablando De hacer una liga en el futuro Con los mejores de cada país Para los que no saben ¿Qué es la FRF? ¿Nos puedes comentar? Sí, pues la FRF Es la Freestyle Rad Federation Y es un conglomerado De organizaciones o competiciones O colectivo de personas Que empezaron a trabajar En aras de la profesionalización del freestyle Fue un año en el que se empezó a trabajar En la profesionalización del freestyle En el ranqueo En los rankings En generar un circuito oficial O sea, que fue un año súper importante Para lo que estamos viviendo ahora Uh, genial Y ahora vamos al 2016 ¿Qué ocurre en 2016? Pues 2016 fue muy importante también Yo creo Porque, o sea Trajimos la BDM a España O sea, cumplí un poco mi palabra Con los organizadores de BDM Y hubo cosas súper épicas Que fue ese de toqueblón ¿Sabes? O sea, la primera BDM que hicimos Con batallas de exhibición Y en aquel momento Desde la primera batalla de exhibición Que hicimos O más potente que hicimos nosotros Ya estábamos viendo Que las batallas de exhibición Eran caducas ¿Sabes? O sea, porque al final Era un modelo que no era replicable Y que al final Se iba a gastar Como que aburría muy rápido O algo así Claro Era como perder un poco el interés Si no te juegas nada O sea, dentro de un año La gente no va a querer En batallas de exhibición Va a haber un momento Que van a decir Buah, esto ya está la polla De ver 10 veces lo mismo Sin que se juegue Entonces ahí es donde se hizo El caldo de cultivo A lo largo de ver Lo que estaba pasando en 2016 Que de repente Todo el mundo empezó A hacer batallas de exhibición ¿Sabes? Ya a finales Y en 2017 Ya dimos ese pasito A la FMS Ok, ok Entonces vamos ahora A 2017 Que yo creo que es un año Donde las cosas explotan Todavía con más fuerza Que nunca antes Bueno, pues 2017 Es el nacimiento oficial De la FMS Como te digo También vino secuenciado De que en 2016 Tuvimos la suerte De ser seleccionados En lanzadera Que es una aceleradora Que hay en España O sea, vinimos de Chile Y ya iniciamos un proceso De aceleración en España Que nos fueron como analizando En el que se presentaron 1500 proyectos Y al final Tras un año De proceso de selección Y varias cribas Seleccionaban a 18 proyectos Y nosotros fuimos Uno de esos 18 proyectos Eso que consistía Que aparte de darte formación Y ayudarte Un poco En todo lo que es el marketing Y todos los aspectos De la gestión de la empresa Te daban financiación Un préstamo Prácticamente sin intereses Una financiación Muy asequible Que no hay en el mercado Tuvimos la financiación O el acceso A ese préstamo Para poder poner en marcha La FMS Y arriesgarnos A lanzar la FMS Que es así como Financiamos la FMS Pidiendo un préstamo Y fue posible Gracias a eso ¿Sabes? Porque normalmente Nosotros al ser una empresa Que veníamos Que era muy pequeñita Teníamos muy poca facturación Si tú vas a un banco al uso Lo más seguro Es que no nos hubieran dado Aceso a un crédito 2017 Me parece que también fue El año que se da La primera FMS España O sea que ya se llevan a cabo Las primeras jornadas ¿No es cierto? Exacto Exacto En abril Fue la primera jornada En Barcelona Se dio la primera jornada De FMS España ¿Qué recuerdas de esto? Recuerdo un auténtico caos O sea fue dura O sea fue súper épico Hicimos un sold out En la primera jornada En Barcelona ¿Sabes? Nunca habíamos hecho un evento Hasta ese día tan grande Y como que todo el mundo Venía con ganas De ver esa liga O ese proyecto O como que era algo ávido ¿No? Pero joder Pues la sudamos muchísimo O sea la primera Pues bueno Ya sabes tú Que el primer año No teníamos tablas Lo hacíamos todo a mano Y al principio El sistema En la primera jornada Se hizo con decimales Nosotros pusimos Como cinco jueces de silla ¿Qué pasó? Al ser decimales No sé qué Bueno Los nervios De la propio evento O la gente Se empezó a liar A contar O sea Y no dábamos con el resultado O sea Me acuerdo Me parece que fue Zasco Arcano La primera batalla Estuvimos como casi 20 minutos Contando O sea Todo el mundo súper nervioso Parado el evento O sea que en aquel momento No había streaming Y contando tal O sea O 15 minutos por lo menos Tú imagínate ese silencio ¿Sabes? El público Todo el mundo expectante y tal Y fue tal Que no dábamos No teníamos la La puntuación final Y la teníamos que revisar y tal Que dimos paso A la siguiente batalla ¿Vale? Y dimos El resultado De la de Arcano Zasco Después O sea Después de la La siguiente O sea Nos dimos los dos resultados A la vez ¿Y cuánta gente había contando Esos números? Pues en el momento Ya que surgió el pánico Igual estábamos 6 personas O sea Seguimos contando El número Recontando Porque la persona Que estaba como Como eso Estaba súper nerviosa O sea Todo el mundo entró en barrena Pero al final Lo Lo lograron Hacia adelante Sí También se matizaron cosas O sea Era diferente La diferencia de puntos En la primera jornada De la que luego fue Y me acuerdo también Del O sea Puso la piel de gallina Antes de salir En el minuto de presentación Que saliera Chuti Toda la sala Como Ya sabiendo Que con la presentación De becaes Sin decir quién era Y a todo el mundo De Chuti 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 ¿Sabes? O sea Fue la primera vez Que soy yo Como el Antes de salir Y guay Ya salió Reventó todo aquello O sea No sé O sea Fue súper especial Tuvo haber sido Súper emocionante Súper emocionante Bueno Ese comienzo De una tremenda historia Y ahora pasamos a 2018 Que es donde FMS se expande La liga pasa De estar solo en España A también estar en Argentina 2018 Pues también fue un año Súper especial Yo qué sé O sea De primeras fuimos a Argentina En la primera jornada Tuvimos que aplazar Porque Bueno Tuvimos una pequeña estafa Entre comillas Con algunos de los Productores Que íbamos a hacer allí El evento Resulta que no tenían Nada preparado O sea No habían visto Ni cómo era una FMS No había ni pantalla O sea Para hacer el evento No había ni Los medios mínimos Y bueno Llegamos allí Vimos el desastre Y nada Pues cancelamos el evento Y en ese momento Aprovechamos esa estancia Esos 10 días en Argentina Para conformar el equipo Generamos ese nuevo equipo De trabajo Y relanzamos el proyecto Después de De un desembarco Poco exitoso Y de llegar allí Y que incluso Pues parte del dinero Que se había vendido De las entradas O sea Pues casi Para recuperar ese dinero Y devolvérselo a la gente Tardamos como 6-7 meses O sea Fue un lío Fue un lío Fue besar el santo ¿Sabes? Pero bueno Luego muy bien Hay cosas como que no se ven No se nota mucho Pero las primeras jornadas De Argentina La primera jornada Me parece que había 180 personas ¿Ustedes cuánto público esperaban? Ah pues no lo sé O sea Sabemos que el primer año Se cuesta más Pero el primer evento En España Metimos 1500 ¿Sabes? Hicimos all out ¿Sabes? Esperábamos más o menos Unas 1000 o así Claro Llegaron 180 personas Más o menos En algún momento Se les pasó por la cabeza Ya no llevar a cabo La FMS de Argentina Por una cuestión De que Parecía que había poco público No No Porque sabíamos que era el momento Que si no Era perder una gran oportunidad En el sentido Para el freestyle En general Ya no solo para nosotros Porque estaba habiendo Un gran traspaso Al trap Directo Y estaba yéndose Un montón de gente Del freestyle Y La FMS Al final Hizo que no hubiera Que todo el mundo De Argentina Se fuera Al trap Las de 180 Se pasaron a 350 La siguiente 600 en la siguiente 800 Y ya La sexta o así Estábamos haciendo Soul Out ¿Sabes? Pero costó La sudamos Y fue duro Fue duro Que bueno que no se rindieron Que bueno que Tenían claro Que tenían que hacerlo FMS no para FMS no para Ya vimos el 2018 Cómo es que todo va creciendo Y ahora Vamos al 2019 En que FMS Todavía llega A más países Exacto Para nosotros Fue un gran éxito El año anterior Con Con el paso A Argentina O sea Pasamos de tener Una Comunidad De unas 400.000 Personas A terminar El año 2018 Con más de 2 millones De personas De comunidad Bestia Que Multiplicamos prácticamente Por Por 6 Casi Y Nada O sea Vimos que eso fue Una estrategia Óptima Y entonces Decidimos El Dar El Salto A México Y Chile Pues a ver si cosechábamos Los mismos Éxitos Y Nada Fue muy bien Fue difícil También O sea Lo tuvimos que Imagínate Pues tratar de implementar Lo mismo que habíamos hecho Sudando la camiseta En Argentina Solo con una más Pues el crear Otras dos nuevas Y mantener las de España Y Argentina Que iban cada vez creciendo Fue difícil Pero sobre todo De cara a comunidad Pues ha sido el gran boom O sea 2019 ha sido la locura O sea Pasamos de 2 millones De comunidad A más de 12 Al final del año 12 millones Y ahora ya es 12 millones Acabamos el año Con 12,5 millones De comunidad Ahora ya creo que Se ha generado un poco El efecto bola de nieve O sea Después de Ese gran crecimiento Que hemos tenido En 2019 O sea Porque ahora Estamos cerca ya De los 17 millones ¿Sabes? En un semestre Y en el cual Hasta marzo Digamos Hemos tenido Operatividad normal Pero luego ha pasado esto ¿Sabes? O sea Que está muy bien O sea Es lo que te digo Creo que ahora ya hay Un crecimiento Del boca a boca De gente Que le cuenta gente Que tal Que hace que crezcamos De una forma más masiva Entonces Este ha sido el 2019 Y ahora pasamos A el presente Llegamos a 2020 Así es Este es el año En que Se piensa Bueno Se pensaba ser la FMS Andes Que luego se Reemplazó Por la FMS Perú Sin embargo Ocurrió algo Que eso sí Que nadie se esperaba Que viene la gran pandemia Del siglo Y las cosas Se ven Un poco truncas Dime Este 2020 ¿Qué significa Para FMS? Pues este 2020 Empezó increíble Hicimos la consagración Digamos Llegar prácticamente A una de nuestras Metas Finales Que era Hacer la FMS Internacional La gran final Internacional Que fue este marzo O sea Por un lado Fue como Una primera meta O una primera bandera En la gran montaña ¿No? Para nosotros Y del año Que parecía Como que iba a ser Nuestra consagración O digamos El llegar ya un poco A una estabilidad O empezar a estar Pues es donde Se nos ha Descolocado No solo a nosotros Sino al mundo entero Y ha cambiado Nuestra vida ¿No? Ha cambiado nuestra vida Y bueno Pues es un año Es un año complicado Pero se va a salir adelante Y lo que la gente Se pregunta Es ¿Cómo? ¿Cómo es que FMS Va a salir adelante Ante esta situación? Entonces la forma En la que vamos a seguir Es hacerlo a puerta cerrada Nosotros creemos Que tiene que mantenerse La FMS Si paráramos un año entero Creo que sería Un gran golpe Para la industria No solo para nosotros Sino en general Y creo que vamos a conseguir El llegar al siguiente Al siguiente paso Que al final Del último trimestre Además Al haber menos cosas Pues todavía vamos a llamar Más la atención A puertas cerradas Quiere decir Bueno Sin público ¿No? Se van a hacer Según la disposición De cada uno de los países Las distintas FMS De este año Sin embargo Todavía no se saben Las fechas ¿Se puede decir algo Al respecto? Bueno En principio Nosotros Conservamos Las fechas Que 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 Anunciamos A principio del año Lo que Evidentemente Quitando las dos primeras Que digamos Que no se han hecho Pero la idea Es respetar Esas fechas Que teníamos Reservadas Digámoslo así Con Con Los Freestylers En aquel momento No cambiarles el calendario Pero esas fechas No son públicas ¿Verdad? Sí Las publicamos en enero Lo que pasa Que mucha gente Evidentemente Ha llovido tanto Que creo que tenemos Que hacer una campaña Ahora De Rememorar Que son esas fechas Pero Básicamente Nuestro plan Es respetar Las fechas Que teníamos Y alargar Las dos Que no hemos podido Realizar En cada país Que empezaban En abril Llevarlas A enero A finales del año O El hueco Que teníamos Las dos Internacionales Yo también te digo Un poco Como va a ser La estrategia Porque las dos Internacionales En septiembre Preveemos Que no se van A poder hacer Porque no creo Que haya viajes Internacionales Todavía Entonces Utilizaremos Las fechas Que teníamos Reservadas Para la Internacional De septiembre Para colocar Alguna de las Primeras jornadas Que no hemos podido Realizar ahí Y avanzar Un mes En vez de acabar En diciembre Acabar en enero Y las cuatro Internacionales Las trataremos De hacer Después Seguidas Y ya la final En febrero O marzo Febrero o marzo Utilizarlo Para que sea Todo lo internacional Ah perfecto Bueno entonces Espero que se lleve De la mejor manera Seguro que sí Asier Muchísimas gracias Por todas tus respuestas Ha sido A ti Uno de los videos Creo más enriquecedores Del canal Hemos obtenido Información de primera mano Acerca de una cosa Que a todos Nos encanta Que es la FMS Gracias a ti Y a tu equipo Por haberla generado Me ha gustado Me ha gustado el formato Nada Darte las gracias Lo primero Por darnos voz Y por darnos cabida Un poco para contar Nuestra historia En este caso Representada por mí También eso Un saludo a mi socio Pedro Que él y yo Hemos estado desde el día uno Te mando un fuerte abrazo Toda la gente que ha visto este video Muchas gracias por verlo Déjale ahí su honorable like Un abrazo Y mucho rap Esto es de todo y rap Una mezcla perfecta Espectacular Y es que esto Es de todo y rap Mi forma de vida No puede parar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!